Tranquilo, tranquilo Dile a tu gente que pare todo No, él no tiene nada de verga Cu Mongo Ey, ey, ey Espérame, ey S Sr.: Tranquila, tranquilo, tranquilo Dale tu gente Dile a tu gente que pare todo Dile a tu gente que pare todo Tiene gente adentro No, no tengo dos mis hijas, no hay nada. Diles que paren todos. Pase por favor, pase por favor. Salgan los tres, tranquilo. La salida de hoy. El mejor de la salida de la ciudad de México. ¡Gracias! 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 Tranquilo.